En una reacción que nos han pedido mucho, todos los que estamos acá lo conocemos a Ibai. A Ibai Llanos, que es el motherfucking Ibai. El amigo Ibai ha estado en la final y ha ido al sector VIP de la Azteca. Y ha hecho un vlog y nos ha pedido que lo podamos ver. Así que vamos a reaccionar al vlog de Ibai. Así se vive un partido en México desde un asiento VIP de 3.000 dólares. 3.000 dólares por ver la final. Lo estamos grabando, ¿verdad? Es una locura. 3.000 dólares son... 3 millones de pesos argentinos. 3 millones de pesos argentinos, una locura. O sea, una moto. ¿Pagarían ustedes 3 millones por su equipo? No. Ah, por mi equipo. No, no, pero... Pero no digo en este caso a Martín, sino otro. Ah, no, sino a Martín ni en pedo. No, no, no. Aparte que ver... A ver, no he visto nada, no sé qué vendrá. Pero recordemos que hace unos días vimos un video de un muchacho que pagó por un VIP y no veía el partido. Sí, en la cancha del Cruz Azul igual. Habían unos... Postes. Como una construcción, unos postes que no dejaban ver el partido. Se fue al lugar más barato y se veía excelente. O sea, le hicieron la guita. No, eh... La verdad que es mucho. O como esos que van por de sponsor nada más y ni van a ver el partido. Claro. Sí, bueno, olvídate que Ibai... Gran contenido. Ibai ni pagó la entrada, ¿no? No, claro. Ibai fue por la Kings League, algún sponsor pagó, pero bueno. Saludo a mi tía Lola y apellido Morrico. ¡Wow! Le gusta mucho el canal. Bueno, gracias, Benjamín. Saludos grandes para tu tía. Vamos a ir con la reacción entonces. Dale. Vamos a ir con la reacción. Uy, ese hermoso el estadio, Dios mío. Estamos en el Estadio Azteca, aquí en Ciudad de México, en uno de los mejores estadios de todo México. Tiene 85.000 personas de capacidad. Estamos justo el día antes de la final, que van a jugar contra Cruz Azul. Pueden ganar 15 ligas mexicanas. La verdad que es un estadio impresionante. Nunca había estado en un estadio de fútbol fuera de España. Así que vamos a ver qué secreto se esconde este estadio Azteca, donde Pelé ha sido campeón del mundo, Maradona ha sido campeón del mundo, incluso también nuestra propia liga. Aquí vino la Kings League Américas de Gerard Piqué y estuvieron jugando las finales. La verdad que fue impresionante. Así que vamos a descubrirlo. Argaich, este es el partido inaugural del Mundial 2026. ¿Aquí se va a hacer el partido inaugural? Aquí se va a hacer. Sí, que no sé exactamente cuál es, no se sabe todavía. Todavía no se sabe. No, para, igual el inaugural, ah, que depende de los grupos, pero… Es que el inaugural, en teoría, o sea, hay tres, está local México, está local Canadá y local Estados Unidos. Claro, pero, o sea, yo creo que Argentina, por ser campeona del mundo, algo tenía relacionado a eso. No, no, en los grupos no, en los grupos te va a cualquiera, depende del ranking FIFA. Debe ser cabeza de serie. Cabeza de serie, pero no el grupo uno que debería ser México, creo. Ah, ok, bien, 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 bueno. Pero igual, un día con tres países es un quilombo, eso sí, por cierto, real. Bueno, México contra alguien dicen que seguro sea. Ah, ok, bueno. Sí, me imagino que va a ser México. Si imaginas en el Azteca no poner a México. En el Azteca, Estados Unidos, no la veo. Vamos a seguir viendo. ¿Quién estos top crees que ha habido aquí? Ha habido unos cuantos. ¿Qué grupos han venido? Aquí ha venido dos, aquí ha venido Michael Jackson. ¡Oh! ¡Ah, tremendo! Sí, Black Eyed Peas. Ah, ha habido unos cuantos. O sea, Michael Jackson ha estado aquí actuando. Sí, sí, sí. Claro, no va a estar aquí en el banquillo. No, marquete un walk, a ver. La verdad es que no lo voy a hacer, porque está lloviendo, si no lo haría. ¿Ha tenido cuántos mundiales en el estadio de Azteca? Dos. ¿Dos? Hasta la fecha dos. Y ahora será el tercero en el 2016. En el mundial y en uno salió campeón Pelé y en el otro Maradona. ¿Quién falta, che? Que sea campeón Malagón. ¿Qué sabe? Tiene que salir campeón Malagón. No, pero es muy abuso. Muy épico. Muy épico. O sea, no hay ningún lugar en el mundo donde haya salido campeón Pelé y Maradona. Claro. Y falta Messi. Oh, el bicho. No sé si Ronaldo llega al 2026. No, yo creo que él llega. De ahí que lo quieran llevar es otra cosa. Si lo van, si llega, lo llevan. Olvídate. No, capaz que haya lugar ahí en los bancos suplentes de América para que esté Ronaldo. Vamos a seguir viendo. Bueno, ha pasado muchísima gente. Es un estadio emblemático aquí en México. En general, en todo el mundo diría, ¿no? De estos estadios que se te vienen. Ha venido hasta el Papa. Se hizo aquí un encuentro. Oh, Juan Pablo II. Bueno, no está nada mal. Y ahora estás tú aquí, Argaich. Ahora estamos nosotros. Fíjate lo que es la vida. O sea, está yendo en decadencia, ¿no? Sí, del Papa… Del Papa a ti. Sí. Es jodido, es jodido. Nosotros tenemos un objetivo que es no mufar obviamente la final de mañana. Porque como os he dicho antes, estamos justo antes de la final que se va a disputar mañana. De momento, siempre que hemos ido a ver el Madrid, yo que soy muy del Real Madrid, mi primo no, ha salido todo muy bien. Que por cierto, he dicho, nunca había estado en un estadio fuera de España, nunca había estado en un estadio fuera de Europa. En España, estuvo en París. O sea, fuera de España, estuvo en París. Liverpool 0, Real Madrid 1. Es verdad que ahí sí que estuvimos la única vez que salió en un estadio fuera de España y luego ahora aquí en México, ¿no? No vino a Argentina, Ibai, es lo que me llama mucho la atención. No, y yo creo que por la seguridad y todo eso. Pero antes lo tenemos en la bombonera con la 12. Claro, amigo, la platita. Ya tuvo pared de ayer, ya va a estar Ibai. Bueno, cuando menos lo espere. Un palco entero para Ibai. Claro. Y por menos de 3.000 dólares. Por menos de 3.000 dólares. Seguro, eso seguro. Gratis, líder. Gratis y le dan un choripán de cancha. Sí, olvídate. Vamos a ver. Hostia, ese estadio es muy histórico. Europa League. Ah. Barça. ¿Qué es lo que jugaron ahí, me imagino? España, a ver qué ha hecho España. Brasil 0-2, Madrid 2-0. Claro, del Mundial. Estamos en el spot 2-0 para hoy 3-2. Ah, mira. Para este es nuestro vestidor. Ahora están los costantes de nuestras jugadoras. Justo te comentaba que ayer también estamos jugando en la final. Y mañana van a estar los jugadores en la final y todo eso. ¿Por qué os llaman los águilas? Siempre tenéis ahí la camiseta y por ahí. Tenemos un águila con mascota y demás. De hecho mañana va a volar. Está en el campo ese águila, ¿no? Sí. Ah, siempre. ¿En todos los partidos? En todos los partidos. Hostia, qué curioso. Mañana vamos a venir a ver la final de la Liga Mexicana entre el América y el Cruz Azul. Así que vamos a ver cómo se vive un partido de la Liga Mexicana con todo el estadio lleno y con un título en juego. Así que vendremos a ver qué tal. Esta ha sido la primera parte, un pequeño tour. Pero mañana esto será muy diferente y a ver quién gana. Suelta a los dos y deportividad ante todo. Nos vemos mañana con la final de la Liga Mexicana. Ok, vamos. Estamos yendo al Estadio Azteca. Final entre América y Cruz Azul. Llegamos tarde, pero estamos aquí en el coche preparados para llegar tarde porque hay una tormenta increíble. Estoy aquí con Adri Contreras, más conocido como el follador madrileño. No. Y con Spursito. No, se cambió el loco igual, ¿eh? Fue con la misma ropa. No, va, igual para todos lados. Hace tres días la venus, ¿a que llegó a México? Está con la misma ropa. Claro, de que llegó a México. ¿Quién crees que va a ganar? América, ¿no? Han quedado uno a uno en la ida y yo creo que siendo locales y tal, ya que vamos… Porra, porra, va. Porra a todos, va. 2-0. Joder, me dios. Eh… 2-1 yo. 0-0 y lo gana América en penaltis. Vamos para el estadio. Vamos a la tarde, pero es lo que hay. O sea, no… México es una locura. Me acaba de decir el corresponsal, Timmy Spursito, que se retrasa el partido. O sea, imaginaos la que está cayendo aquí, que no va a empezar a las 7, así que vamos a llegar más o menos a la hora. Ahora mismo no hay tantísimo tráfico, pero en cinco días en México ya he vivido dos tormentas. No sé si es que damos mala suerte o qué, pero me han dicho que no es muy habitual que pase esto, ¿no? Me han dicho también antes en el chat que era como una final muy histórica, que pocas veces se ve un América Cruz Azul lloviendo y con ese temporal partido de vuelta y tal. Así que nada, a ver quién gana. América que podría ganar su decimoquinto título mexicano, Cruz Azul el décimo y, bueno, son dos de los que más títulos tienen. Creo que el segundo es Chivas con 12. Así que obviamente es un partido muy importante para ellos. Básicamente se decide el campeón de liga, pero encima en formato play-offs. O sea que le da un poco más de emoción. Yo en México no tengo ningún equipo. Es verdad que en América siempre me ha tratado muy bien y tal. Pero bueno, no le tengo especial cariño a ningún equipo. Vengo más por el ambiente y por vivir el partido que por otra cosa. ¡Uh! ¡Sentí de eso! ¡Ven por ahí! ¡Oh! 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 ¡Upa! Dos horas para entrar. ¡Dos! Así que es el VIP de ahí, a ver. ¡Sí! Se ve hermoso. Palco VIP, VIP, pero VIP, ¿eh? O sea, y te pico mil personas, ¿eh? Vamos a 0-0, hemos llegado tarde. ¿Te gusta la comida, Arnao, del palco? Bien, ¿no? Bueno, no está mal. Yo también quería el palco para comer. Bueno, taquitos. Una final de la liga mexicana. Esto vale un palco de estos. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver la foto de Piqué. ¿Qué es como...? ¿El fondo de pantalla? Sí, una chica de las coreanas. ¡Ah, sí! ¿Sí? ¿No es el hijo? Ah, me parece que el hijo. Ah, bueno, capaz que tiene una coreanita. ¿Cómo se llama la de...? Lady Boy. No, las... ¿Puede ser también? La de BTS, el V10. No, no, creo que el hijo. Ah, bueno. ¡Milan, Milan, Milan! Sí, Milan, o sea, yo no sé. Milan, Barcelona, no sé, Bayern, el BQs, uno de esos. Real Madrid. Real Madrid, por ahí va el nombre. Ok, ok. Nada, esto vale un palco de estos. Debe valer mucha pastora. 5.000 euros o 6.000 euros. Me lo estoy inventando, eh. Ponle, no, ponle 2.000. Acá nos dicen, es una foto de Zlatan. Ah, ok, ok. Gracias, Juan Román, por la edad. Está bien. De Zlatan ahí. Bien, sí. Hubo una fotito ahí que estaban los dos. Bastante cariñosos, Piqué y Zlatan. Claro, va por ahí. Fácil. Realmente de 30.000 pavos debe valer un palco aquí. Y aparte es seco y está lloviendo. Me han dicho que es muy rara una final lloviendo, eh. Es como algo para recordar. Puede haber penaltis, eso raro en una final de ida… Porque hay prórroga, ¿no? Antes de penaltis… Claro, pero una final ida y vuelta, raro, ¿no? Es bastante raro. Pero sí que es verdad que es dos partidos que, joder, tienes mucha audiencia, mucho ticketing… Ya. Lo puedo llegar a entender. No tiene la emoción de un partido, de una final a un partido, pero… Bueno, el ambiente es brutal, eh. Las cosas como son. Está lloviendo y está lloviendo el juego. Un Madridista y un Barcelona. ¡Oh! Pará, 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 pará. Dame este flow tweet. Mirá lo que se viene, amigo. ¡Qué crossover! El escorpión con Ibai y con Piqué, los dos a la vez. Bueno, entonces, está claro a qué va a reaccionar mañana a Colorado, digamos. Sí. Si lo sube hoy, sí. Mirá, boludo. Igual Piqué fue con pijama. Sí, ¿no? Sí. Mira. Bueno, eso me hace acordar los looks del colo barco. El colo barco cae también con pijama, o sea, los looks excéntricos. El barco del colo look. Igual fue un ante y un después con la novia, digamos. Oye, con el gatito. Es gracioso porque, o sea, la gente va sumando dinero a sus caudales y se va a vestir cada vez peor. Bueno, como de Paul, igual. Claro, como de Paul. O sea, se visten peor cuanto más plata tienen. Sí. Le mando un saludo a Joma también que está en el chat. Joma es de los Olds, con los de Gloria, cuando no nos veía a nadie. Joma ponía el pecho. Grande, Joma. Joma, vino acá, Joma. Sí, vino, obvio. Cuando quiera puede volver. Así que le mando un saludo grande al querido Joma. Vamos a seguir viendo. Un poco sí, un poco sí, un poco sí. ¿Quién llega más lejos en la King World Cup? ¿Porcinos o Peluche Caligari? Creo que vamos a llegar más lejos nosotros. Pero tienes que apostar algo. Te vas a poner la camiseta del Peluche Caligari toda una semana en transmisiones de el pinche Ibai. Venga, vale. Y si yo pierdo, te la pones tú en la de porcinos. Yo me pongo la de porcinos en mis videos de una semana. El que llegue más lejos, ¿no? A huevo. Acerto. Estoy a penalti, tío. Penalti. Se han vuelto locos. Garnacho hablando. La típica gana los fallas, ¿eh? Garnacho en la final. Penalti, tío. Penalti. Penalti, chaval. Garnacho. ¡Hostia! Para, para, volverle. ¡Hostia, está Messi! ¡Hostia! Garnacho en la final de la Copa América. Penalti. Se han vuelto locos. 100% Garnacho en el banco de suplentes. Garnacho a Rulli en la final de la Copa América. ¡Hostia, tío! Yo sé para dónde patea el chaval. ¡Ay, qué gracia! La típica gana los fallas, ¿eh? Mucha polémica y mucha tangana. Lo va a chequear, no lo tiene nada claro. Habla así Garnacho con la camiseta argentina puesta. ¡Claro! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Claro que lo mantenga! Che, haber parado segundos. Nada que enviarle los pupitres a Ciudadela, ¿no? Este palco. Bueno, justo es un palco y los otros son pupitres, digamos. Como que son 100% iguales, con la botellita de agua, un pupitre cómodo. Sí, sí, es cierto. Podría pasar acá en Ciudadela. Es cierto, es cierto. Falta la parte de atrás, ¿no? Sí, sí. De ahí al más, es cierto. Para tener unas cuantas luchas cosas. Mucho feita en redes ahora, ¿eh? ¡Quiñones no los mira! ¿No los mira el Quiñones? Los mira y va. Cierto, mira. Mira cómo se apagan las luces. Tira un puente. Ya tengo. Ha venido Adelio, me tengo gusto de tenerte, ¿eh? Che, mucha gente. Qué hermoso el estadio Azteca, Dios mío. Déjalo, déjalo correr, déjalo correr a Quiñones. Ah, qué tierno. Muchas gracias, Ibai. A la buena Ibai. A ser feliz. A mucha fe también a todos. Ja, ja, ja. A generación Ibai. Imagínate ser campeón con tu equipo y que encima lo saludas, Ibai. Chamel, le mando un saludo a Ani, nuestra CM, que está en el chat. Dice, buenas, pongan cara de que no me doy cuenta si les hago campeón. Ah, pará, pará. Bueno, pará. Pero pará primero, ¿no sé si está en pantalla gigante, pantalla bien? No importa, ahí. Ahí está. Dale, Ani. Tres, dos, uno. Listo, saludo ahí a Ani. El chico del apartamento de Quinto se dice, ¿es español argentino garnacho? Sí. O sea, 100% español, pero tiene una madre argentina, entonces por eso juega en Argentina. Pero tiene toda la cultura española, amigo. Che, y el hijo, ¿cómo hablará? Hostia, tío. Y el hijo es inglés. Ah, cierto, ¿no? Nació en Inglaterra. Nació en Inglaterra, si no me equivoco, nació en Inglaterra. Y tiene padre, no puede ser argentino. Tiene padre español argentino, madre, ¿de dónde era madre? Española. 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 Y él, no sé, estará como... Capaz que juega para Inglaterra. ¿Y por qué tiene paso para jugar en Argentina, básicamente? No, yo creo que no puede él. ¿El hijo? Claro, sí, el padre no es argentino de sangre. Tiene que estar naturalizado. Salvo que se naturalice, que venga a vivir acá. Si le da la ciudadanía, tal vez pueda. Que venga acá a Tucumán. Pero Garnacho ya está nacionalizado argentino. ¿Seguro? O sea, Garnacho tiene un documento como nosotros. ¿Garnacho viene a votar al próximo presidente? No, así no. No, pero así no porque él tiene la... No, el pasaporte, algo así. La extradición, creo que sí. Yo creo que es más que nada como que los hijos van a poder decidir. Hoy en día como que ya se decide. ¿Te imaginas que vaya Garnacho? No, yo le voy a votar a mi ley en la escuela del 70. ¿Te imaginas? Y se toma un avión para venir. Lo más gracioso sería... Hoy en día debe ser bastante común porque los hijos... O sea, los futbolistas tienen hijos en distintos países. Sí. Y después crece y dice hacer jugadores de primera. Hace poco vino acá a Tucumán el hijo de Pelegrino, el técnico. Y es español. Es español, ¿eh? Pero bueno, es mitad español, mitad argentino. Bueno, caso como Rettegui. Es argentino, pero bajo el tal y ya es italiano. Es muy gracioso el momento en donde en la mesa el padre dice, bueno, hijo, tenés que saber, ¿qué vas a querer? ¿Ser argentino o ser italiano o ser inglés en el caso de Garnacho? Y tenés ahí los tres países y tiene que tocar un botón el chico. Bueno, pero seguramente Garnacho cuando el hijo crees que le decís, hijo, nosotros ganamos un mundial. Somos argentinos, tío. Sí, somos argentinos. Así que... Chaval, mirá estás empanada, chaval. Madden, Tucumán. Le mando un saludo a Walter Gaitán que nos deja la cuarta, quinta dona del día. Ya no sé cuántas vamos. Grande, Walter. ¿Cuántos los tres ven videos de Kevin, Wendy y de OnlyFans? No, ninguno. Yo no, por lo menos. No, no, no. Cero, cero. Voy por unas Garnachos para botanear. Dice, es Chile de todos los moles, Alfie. El arquero suplente de Chivas por dos. Juan Román nos estamos tucumanizando. Sí, coincido. Juan Román y Mickey Fake son los más tucumanos del chat. 100%. Vamos a seguir viendo. Está celebrando la victoria de la América. La verdad que hemos estado en un sitio espectacular, en un palco VIP muy top. Aquí se vive el fútbol con mucha pasión. Se han llevado su decimoquinto título y ahora están todos yendo a celebrarlo. La gente está pitando banderas. Pero parece que Ibai ha perdido. O sea, como que se está haciendo un velorio. Como que le chupa tres. Y bueno, Ibai, yo creo que se cansó más Ibai sacándose fotos con la gente que los propios jugadores. Ah, puede ser. O sea, hubo más fotos de Ibai con los hinchas que de los jugadores con los hinchas, estoy 100% seguro. Y es que está pegado, Ibai. Sí, no. Está pegatina. No lo culpo, no lo culpo. Claro, es complicado. Es más, yo creo que vieron más el partido por Ibai que en sí por cuestión, digamos, propia. Sí, mucha gente extranjera habrá visto el video por Ibai. Por eso, porque Ibai influye demasiado. Es que no vieron los chiquitos ahí todos saludando. Él es mi ídolo, Ibai. Uf. Uf, lo que se viene, amigo. Claro, no, sí. Yo, yo, no, no, no. Bueno, no me tocó tenerlo de ídolo, Ibai. Pero junto me tocó Martín Palermo. Claro. Me siento más orgulloso del chiquito, con todo el respeto para Ibai, ¿eh? Yo, un Messi lo quiero, un Román, un Ibai. Hola, todo bien, fotitos sí de 10, pero no son mi ídolo, amigo. Pasa que Messi es la fuerte. O sea, ponele gente del chat. ¿Cuál es su ídolo? ¿De futbolista? Ídolo, ídolo. No me digan mi papá, porque no lo conocés. O sea, un famoso, así, alguien que lo haya influido. Salvo que tu papá sea el Memo Choa. Claro. Puede ser mi papá el Memo Choa. Ah, está bien, te entendemos. Mirá, el ídolo de Juan Román es Mickey Fake, dice. Bueno. Bien, bien. Mi ídolo, 75 personas en el chat. Ojo, no vaya a hacer cosas que lleguemos a las 100, ¿eh? Vamos, vamos. Ronaldo el fenómeno, dice Juan Román. Luis Miguel, Mía Califa. Bien. La cantante. No sé en qué equipo juega, pero... La cantante, sí, sí, sí. La cantante esa de K-pop. No, ya tira nombre que ya es peligroso. Hay otra chica ahí que no sé qué será. Mirá, mucho Ronaldinho. Mika de Boe, mi ídolo es el buen Alfie, dice. Gracias, gente. Gracias, gente. En el Estadioteca han actuado Udo, Selton, John Mickelson. Ya lo vimos, muchas gracias. Joel Hilki. Arturo Franco dice, no, no sé quién es. Marité dice... La clásica ídolo. El mío es Pelo Panocha. Bien, saludo. Saludo para el amigo Gumaro y también para el amigo Pelo Panocha. Ya Corzán dice, Jus Méndez. Menéndez, perdón. Siempre me confundo, perdón. La Jus ya lo sabe, así que me perdona. Bueno, vamos a seguir con la reacción que ya termina. A ver. Realmente, pues, es uno de los momentos más importantes del año. Yo diría que hemos visto uno de los partidos del año. Final de la Liga Mexicana, partido de vuelta. América Cruz Azul ha sido un 1-0 con un penalti. Partido muy igualado. De hecho, Cruz Azul ha marcado gol, pero se lo han anulado. Así que es uno de los grandes momentos que se vive aquí en el fútbol mexicano. Ya vamos para el hotel. Ha sido una experiencia muy bonita. Hemos tardado como dos horas y media en entrar al estadio. Pero la verdad que es la primera vez que veo fútbol fuera de Europa. La primera vez que veo fútbol casi fuera de España. Así que nada, a descansar y espero que os haya gustado el vídeo. Adri, conclusiones para cerrar el vídeo. Di tres frases contundentes. Tenía que ganar el América y ha ganado. Y al fútbol mexicano. Nadie ha acertado la porra de mierda. Like y suscribiros si no lo estáis. Todos. Yo los noto... Bueno, hasta ahí la reacción... ¿Cansados? Los noto sí, muy cansados. Capaz que le pegó el jet lag. Sí puede ser. Porque en el horario... No tenéis los ojos de él. En el horario que es el partido, ellos suelen dormir porque es a la madrugada. Yo le veía la ojera y digo... No, pero sí Fede Karp viene mañana. Así que... No, no, deben ser que estaban cansados los locos. Y relacionando a esto, otro equipo, digamos, de la Liga MX, o sea, ¿ustedes por quién le haría aguante? Que no sea ni América ni Cruz Azul. Ok. Si no dice América ni Cruz Azul, ya Alfredo no puede responder. Y de paso, que le guste. No. O sea, no le puede decir americanista a Alfredo. Yo ya tiré ayer mi amor por el Puma. Cada vez más es mi amor por Puma. Histórico del Puma, sí. Desde el día uno, ¿no? A mí me gusta mucho... No es ni América ni Cruz Azul. Ya, por no decir América ni Cruz Azul, ni Pumas, ni Chivas. El Santo Laguna. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Me lo relaciono mucho con el Sporting de Lisboa. Tiene una linda cancha. El Cholo de Ani, claro. El Cholo de Ani. Me acuerdo mucho del Cali Izquierdo, que fue capitán ahí también. El Santo Laguna. El Santo Laguna. Jugó Furch ahí. Si no me equivoco, Marchesin antes de la América. Marchesin creo que también jugó. Tuvo un paso por el Santo Laguna. Lucchetti atajó ahí. Lucchetti. Entonces... Ah, tuvo varios. Sí, sí, no, tuvo varios. Hay que hacer que Pau se moje con un equipo. Sí. A ver. Que elija un equipo. No sé la gente. Si querés que te pongamos los escudos y de ahí vos tomás tu decisión. Sí, más o menos conozco, pero a ver. Escudos, por escudos. Escudos solo de Liga MX. Ahí vamos a buscar con Mateo. Escudos de Liga MX. ¿Cortaste la grabación? ¿Cortaste la grabación? No, no. Bueno, perfecto. Dejala que siga. Vamos a ver qué equipo elige Pau. Y quiero que el chat le diga. Che, Pau, elegí. Ahí está, mirá. Tigres, elegí esto. El azul, Paul. Tigres. Vicampeón con el Atlas. Bueno, vamos a ver. Che, gente, recién te digo 75 personas. O sea, hasta América y todo. Cualquiera, cualquiera. Pero para que te pongan allá los escudos, Mateo. El que vos quieras vas a ver los escudos. El que más quieras. Este, por esto, por esto y por esto. Sí. Acá te damos libre libertad. Quiero que el chat te convenzca. También dice, el América es el más ganador, Pau. Solo eso te digo. Elegí a la máquina, Pau. Elegí el azul con la torre en el medio. Allá le describen el escudo. El América. Elegí a los cholos, Pau. Así nos manden camisetas. El chat me está endulzando. Ahí está la liga BBV. Yo te lo nombro y vos ahí elegís. Sí, dale. Al León, Atlético San Luis, Necaxa, Atlas, América, Chivas, Pumas, Juárez y Mazatlán. Y de ahí abajo tenés, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro, Santo Laguna, Cruz Azul, Toluca, Tigres y Los Cholos de Tijuana. A ver. 10 y 8 equipos. Si querés, mirá. Elegí uno entre 18 de edificios y elegí tres. Elegí tres que busques y después quedate con uno de los tres. Ok. Bueno, ya que lo habían nombrado en el primer video, bueno, podemos decir, ay Dios, América, pero obvio, es grande. América es uno, sí. Hashtag Pau Huila. Pau Huila. A ver, ¿cómo se llama el último? Arriba de Tijuana. El Mazatlán. ¿Lo elegís? El Mazapam. Es que no quiero elegir lo mismo que usted, por eso. No, dicen todos. No, no, no lo elijas. No, dicen. No, déjenlo que ella elija. Lo que ella quiera, lo que ella quiera. Es más, siempre es mejor elegir sin contexto previo y después ir a enterar. Después te enterás. Yo, porque trabajé con alguien que era de este lugar, puedo elegirlo. Toluca, puede ser. ¡Oh! Sí. Con alguien, así que yo tengo como más cercanía, digamos. Buena elección. Y no hay nadie que haya elegido Toluca. No hay nadie. Y es un equipo que... Y es un equipo mediano. Mediano grande. Mediano grande, mediano grande. Muy bien. Mira. Y el último. Déme bien de roja, mira. Déme bien de roja. No sé qué onda. Es Pachuca. Vivo que siempre lo nombran. El Pachuquita. Ese es el segundo de abajo. Pachuquita. Bien. El Pachuquita que mañana puede ser... No, no, no. El sábado, perdón. O la final. Juega una final y puede ser campeón. Así que ahí está el Pachuquita. Che, hablando del Pachuca, los locos deben estar entrenando hace un mes y sin jugar nada. Porque le toca solo este partido. Bueno, entonces Pau se queda con el Toluca. Y sí. Con el Toluca. Para diferenciar, a ver. El Rachuca, claro. Choricera. Está muy bueno lo que vas haciendo, Colo. Tendríamos que hacer, no sé si un Excel, pero algo así. Con todo lo dicho. Con el Colo, Pumas. Alf y Willow, pero porque ellos lo decían, yo no soy Willow. Mateo Puebla. Mateo Puebla, Ani Cholos y Pau. Pau, Toluca. Toluca. De ahí, no me acuerdo si ayer la JUS eligió uno. Creo que no. No me acuerdo. Si no, después lo va a decir ahí. Eloy era de... Oh, ya me están diciendo adiós a un preview. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada, pero nadie odia al Toluca, amigo. No es que hubiese elegido Chivas América. No, el Toluca es querido. Quise diferenciar un poquito. Sí, Eloy era del Necaxa. ¿Quién era del Necaxa? Eloy era del Necaxa. Ah, Eloy era del Necaxa, mira. Y del Columbus Crew. Y del Columbus Crew, bueno. Y del Necaxa por Don Ramón. Claro. Ah, es cierto. Te llevaré con mamá, Pau. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a una reacción de los amigos de Hack TV. Con esto también vamos cerrando el programa. Hoy el programa lo vamos a cerrar y 50. Bien. Así que le vamos a cerrar y 50. Antes de irPor Cinema. Gracias.